Bueno y con además el mismo título para el último duelo de la semana Dejo mi campo más poderoso hasta ahora También de nuevo con el de los resonadores Superé a mi mejor campo de la semana pasada que había traído Casi mudo, bueno, para extender el combo Mirá que malo que me salió, toda es magia de trampa, ningún monstruo me salió Decí que por lo menos tenía este, aunque sea, puede traer al dragón ardiente level 9 Igual la valla así ya levantó bastante Por eso de 5 monstruos tenía en el cementerio Y ahí ya me rearmo para el próximo turno hacer más cosas Lo único que tengo es una univinigación, ahora el campo es solo malo Me quedé un campo muy pobre para el turno 1 Vamos a meterle al dragón amuleto Que este si se fortalece por cada magia en el campo, 100 ataques Se hubiera hecho muy fuerte justamente con todo lo que yo tenía en campo Pero se lo omninegué y quedó igual Entonces no lo pude atacar, si no me rompía Por suerte no tiene el gran campo de tampoco el rival Y eso me ayudó Ahí trajimos el juego de la gallina Tiramos esta La hormiga atarde a la otra hormiga Level 8 de nuevo, soberano Ahora si estandemos el combo que esta es 7 monstruos Ahora me va a salir mejor Elijo este que entra de manera especial Fusionamos, agrada un elevador Revive Un resonador Se fortalece mi vida Porque elegí este 3200 más de vida Ahí trajo el level 10 Ataco Y cuando ataco le hace daño No, revive uno creo Ah no Porque está activado el juego de la gallina Como él es más débil que yo No recibe daño Y eso fue lo que pasó Si no yo con el daño que le hacía Pueda revivir otro sincro con este chabón Acá este Bueno, le muestro Este tiene la habilidad de hacerse más fuerte Cuando es contra un monstruo de escuridad Tiene el doble de fuerza Se va a 5000 Yo lo sabía Pero como sabía que igualmente me mataba Porque este tiene 2100 Y este 2500 No quise usar mi omni negación Porque sabía que él no me mataba Él me hacía más daño nada más Me guardé la omni negación Por si él después invocaba alguna otra cosa Que sea más conveniente omni negar Justamente Entonces me guardé la omni Por eso no lo quise Negar él Preferí que me dé el putazo más fuerte Y ya está, no pasa nada Total matar me mataba Igual lo más fuerte lo tengo acá De nuevo juego de la gallina Para robar otra carta Con este robo Este entra de manera especial Y este entra normal Acá trajimos el nivel 12 Este es como si fuera el rey del Kali Yuga Pero mejor todavía Con esta carta es invocada por sincro Podés activar este efecto Por el resto de este turno Tu adversario no puede activar cartas Y además Las cartas que controla tu adversario No pueden activar sus efectos Es como el rey del Kali Yuga En ese sentido Pero aparte Mirá tiene esto Tu adversario no puede activar cartas Sus efectos en respuesta a la activación De este efecto Bueno Eso es como el rey del Kali Yuga Y si esta carta destruye un monstruo en batalla Inflige daño a tu adversario Igual al ataque original de ese monstruo En este caso 2500 por ejemplo Que tengo enfrente Le hace daño Aparte del daño que ya le iba a hacer De diferencia de daño Si esta carta en posición de su dueño Es destruida por una carta del adversario Puedes seleccionar un monstruo de oscuridad sincronía Dragón de nivel 8 o menor En tu cementerio Y lo invocas O sea si me lo destruyen Pero de alguna manera No se Rara Que me pueda llegar a destruir Puedo traer de nuevo a la vida Por ejemplo O a este Al soberano del caos O a este otro también Dragón elevador O sea no me deja tan en bolas Bueno yo con el hecho de que pueda negar todo Lo que esta activado Ya esta Ya me deja jugar tranquilo Y ya jugando tranquilo Puedo hacer lo que quiero Ves Ahí ya le traigo al DPE Ves Tenemos al DPE Me viene barro traer el DPE Porque mirá lo que voy a hacer ahora Activo DPE para destruir el juego de la gallina Así el chabón ya puede recibir daño ahora Si no no puede recibir daño de combate Porque lo salva el juego de la gallina Ahí esta ves Le hago 1500 de daño Y aparte Por el efecto 2500 Que es el ataque más oscuro Con el DPE tenemos este Y con este tenemos el DPE final A mi me gusta el favorito Es el de nivel 12 Me gusta más ese que el otro Que el dragón ardiente De ese archidemonio Que supuestamente es el El big boss de este deck Pero a mi me gusta más este otro Que también es de nivel 12 Porque me gusta mucho Rey de Cali Viva Este es casi igual Es más poderoso todavía Que el Cali Viva Así que bueno muchachos Esos fueron los duelitos de la semana Creo que no hay nada A ver si tengo algo para No, para el otro esquema No podemos hacer nada Así que bueno Me despido acá gente Muchas gracias por pasarse Nos vemos la próxima Chau 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 Gracias.